El agente de la Policía Nacional Civil Warren David López fue condenado este viernes por la muerte del ciudadano Edgar René Ick Pérez, hecho que ocurrió el 17 de junio de 2020 en toque de queda por la pandemia de COVID-19. El Tribunal Séptimo encontró culpable al policía de homicidio culposo y dictó pena de cinco años de prisión con mutables. Una vez López paga 9.125 quetzales puede salir de prisión. El Ministerio Público pidió que fuera condenado por homicidio doloso, pero los jueces consideraron que en el juicio se demostró que el policía no tuvo la intención de dispararle a Ick Pérez. El agente falló al manipular su arma y se disparó, consideraron los jueces. En la resolución el tribunal para quedar convencido de que no hubo dolos se tomó en cuenta de manera trascendental el hecho que la víctima mortal estaba ebria. El señor Edgar René Ick López Alvarado haya procurado que el señor Edgar René que él cañera al pueblo. Esto puede concatenar perfectamente y significar que deriva el grado de alcoholenia que él presentaba al momento en su público. Retirámonos a las conclusiones a las que arriba el aperito que realiza el carácter psicológico Este caso termina con una sentencia condenatoria conmutable. El tribunal ha determinado que el agente de la Policía Nacional Civil usó de manera negligente su arma durante este operativo policial. Asimismo que la víctima mortal conducía un automóvil en estado de ebriedad y se comportó de manera violenta con los agentes. Ahora surgen algunas interrogantes. En realidad en las filas de las fuerzas policiales están preparando a los agentes para implementar estos operativos y que no vuelva a ocurrir una negligencia. Con imágenes de Esvin García, reportó desde Tribunales Edwin Pitán.